Viendo las imágenes de Bucha de estos días pasados, o de Mariupol, o de Kiev, todo el mundo ha recordado, por lo menos aquí, las imágenes de Guernica o de Durango, los bombardeos que hace 85 años sufrió este pueblo. Hay que tener en cuenta que quizá nuestra generación no sienta en piel propia los recuerdos de aquella época, pero sí nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, que vivieron de una forma directa la barbaridad de una guerra, las secuelas de la atrocidad del franquismo y de la sublevación franquista, evidencian que las heridas que una guerra provoca en un país, y más cuando todavía hay gente enterrada en fosas comunes, como hemos visto la semana pasada, que afortunadamente se recuperan, pues que imágenes como las que estamos viendo en Ucrania son absolutamente comparables y generan no una simpatía, sino una solidaridad y un aprecio dignos de mención. En tal sentido yo me muestro atónito ante la cantidad de reacciones que tanto en redes sociales como en otros ámbitos se pueden ver, en las que además de las evidencias de los corresponsales de la prensa occidental presenten en el terreno tenemos el testimonio de las víctimas allí en Maripol o en Bucha y digo, estoy absolutamente atónito por las repercusiones que estoy viendo de quienes creen que todo aquello ha sido un montaje, que todo aquello ha sido una fake al estilo de lo que ocurrió aquí en Guernica. Afortunadamente hoy tenemos corresponsales en la zona como en su momento pudo estar George Starr en Guernica para dar testimonio de lo que había ocurrido y la mentira del franquismo y del fascismo en relación al bombardeo ha quedado en evidencia. Gracias. 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 Gracias.